La reacción de un vigilante privado y de la comunidad que se hallaba en ese momento en el parque infantil, motivo de la detención de este individuo a quien señalan de haber robado minutos antes una cadena a un visitante de este sitio céntrico de la ciudad. El sujeto portaba al momento de su detención un arma blanca que cayó al piso cuando era requisado por los agentes de policía que llegaron al lugar. En el momento de requisar a las autoridades, al individuo no le falla la prenda hurtada y testigos de los hechos aseguran que se tragó la misma por evitar ser descubiertos por los uniformados. Esta persona se movilizaba en una motocicleta rodando por el parque infantil. El velocípedo de placas ICA-08E también es motivo de investigación por parte de las autoridades.